¡Hola amigos! Aquí están los nenes de la cumbia, viene el mix marcado ¡Vamos Trujillo! ¡Porque ya se gana Trujillo! ¡Discotienda Oscar! ¡Un HD! ¡Sabe bon, sabe moda! ¡Discotienda Oscar! ¡Sabe bon, sabe moda! ¡Salud! Vivo en este mundo, marcado, pon encima de mi dedito, hay todo, me señala ¡Marcado! ¡Ai! ¡Me tiente la mano! ¡De luz, me aprecio! ¡De luz, me aprecio! ¡De luz, me aprecio! ¡De mi noche ya no me va a vivir! ¡Aquí yo tengo mis padres! ¡Me recuerdo! ¡Oye a mí la sociedad me condena! Vivo en este mundo Marcado por el vino del dedito Al todo, frente y cara Marcado Me quité la mano De mi noce me rompí Para vivir Hasta yo que yo me paré Voy a ver la sociedad Me conté El chiquillo Randy Samor Treta Buena chiquillo Randy La gente rico Y el chiquillo Erick del Milagro Hoy en Miralla En el cielo Los canarias La gente de esperanza Amigo Dejame tomar Dejame tomar Dejame Por esta mujer Amigo Dejame tomar Dejame Dejame Por esta mujer Por esta mujer Amigo Dejame tomar Dejame tomar Dejame beber Por esta mujer Amigo Dejame Dejame Por esta mujer Por esta mujer Amigo Dejame tomar Dejame tomar Por esta mujer Los canarias Desde la esperanza Ella no es casada Por mi decía Y tampoco aquí Dejame Dejame tomar Y ninguno Dejame tomar Por esta mujer Amigo El que nos amó Sin toda condición Por eso Nunca ya lo olvidaré Por eso Nunca ya lo olvidaré Ella no es casada Por esta mujer Y tampoco ya lo olvidaré Y tampoco ya lo olvidaré Y tampoco ya lo olvidaré Maribel 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 Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por eso No puedo vivir Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor Felicidad Por eso Nunca ya lo olvidaré Por eso Por eso Nunca ya lo olvidaré Por eso Yo nunca ya lo olvidaré Por eso Nunca ya lo olvidaré El chiquillo El chiquillo Erick Los malditos de Chicago Y el chiquillo Chili Buena Erick Y el chiquillo J Mi casa J Chiquillo Y para todos los chiquillos Jujo cariño Y para todos los chiquillos Viene Grancho, solo para él.